Comenzó la Copa Libertadores y con ella ahora viene la participación de los equipos colombianos Así que vamos con la predicción de la fase 2 de la Copa Libertadores Pues en este video vamos con la predicción de Bragantino contra Águilas Doradas Y de Atlético Nacional contra Nacional de Paraguay Así que comenzamos primero con Bragantino vs Águilas Doradas Comenzamos con el club brasilero Y pues está claro que prácticamente todos los equipos brasileros valen mucho más Y tienen mucho mejores jugadores que todos los equipos del fútbol profesional colombiano Sin embargo Bragantino viene con altibajos en el campeonato paulista Pero vamos con el análisis de Águilas Doradas del equipo del bolillo Dele, 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 así es Esto va a ser Águilas Doradas en esta fase previa contra Bragantino Prácticamente va a estacionar al bus y va a apostar porque le quede una pelota o por llegar a penales Pues va a ser el bolillo Gómez en su máxima expresión Va a ser muy defensivo y va a jugar prácticamente el contraataque Y esperar a que le quede una Así que los que no han visto Águilas Doradas prácticamente va a ser el planteamiento que hizo contra Millonarios Va a meter 5 defensas, una línea en el medio de 4 y va a quedarse en un punta Los jugadores más importantes de Águilas Doradas van a ser Mateo Puerta, Joaquín Varela, Joffrey Salazar y Jesús Rivas Prácticamente son los mejores jugadores de Águilas Doradas Aunque no hay que olvidar los fichajes de Felipe Pardo, también un extremo y Agustín Buretich Así que mi predicción para esta llave es un 80% para Bragantino y un 20% para Águilas Doradas Así que vamos con la otra llave del otro equipo colombiano El duelo de los nacionales Atlético Nacional se enfrenta ante Nacional de Paraguay Y primero que todo vemos que Atlético Nacional, el colombiano, cierra el local Eso prácticamente ya es un plus Y viendo también, hombre por hombre, es mucho más Atlético Nacional que el club nacional de Paraguay Viendo ya la presentación en la fase anterior de esta Libertadores de Nacional de Paraguay Es un equipo muy defensivo y que tiene un juego muy directo Vimos que como visitantes en el primer partido de la llave anterior tomó una disposición 5-4-1 Que al principio empezó a ser un 4-1-4-1 pero al final terminó siendo un 5-4-1 Prácticamente no tuvo oportunidades de ataque como visitante Sin embargo en el partido local en la vuelta si tuvo una disposición 4-1-4-1 Mientras que en la vuelta tuvo la alineación de un 4-4-2 con dos delanteros con un doble punta Y rompieron así líneas y fueron mucho más efectivos con su juego directo Es decir, que prácticamente mandaban al pelotazo, un delantero la bajaba y llegaba al segundo punta y clavaba el gol Pero Nacional de Paraguay tiene una debilidad y es que tiene una defensa muy lineal Sea con 4 o sea con 5 Pues a Ocas por medio de paredes, de toque rápido y de centros le pudo romper la línea Así que a Ocas llegaba prácticamente con facilidad al área de Nacional Pero no tuvo efectividad Algo que va a ser muy diferente contra Nacional Ya que tiene delanteros con mucha más experiencia en libertadores y mejores Y hablando de alineaciones yo creo que Nacional esta fase la jugará con un 4-4-2 Y creo que sería la más efectiva para ganarle a los paraguayos Obviamente en la portería estaría Santiago Rojas, el ex arquero de Nacional de Paraguay En los extremos estaría Ocampo de Angulo Y los centrales serían Mosquera y Espinosa Que Mosquera le cubrirá mucho la espalda a Espinosa Ya que Espinosa se está convirtiendo en un central lento Y últimamente estos partidos han tenido unos partidos nefastos Y pues en la línea de 4 estarán como medio de centros Robert Mejía y Carlos Sierra Mientras que de extremos estarán Edwin Torres Y yo creo que Edor Lampagón le ganará el pulso a Mantilla Ya que Edor Lampagón vuelve y le da más opciones al juego de Nacional Y adelante sí o sí tiene que estar Duque Y el acompañante será o Eric Ramírez o Cepelini Cepelini podrá hacer para que le dé más juego y más asociación a Nacional Y le puedan romper las líneas al equipo paraguayo Mientras que si vuelve a Eric Ramírez sería un doble nueve espectacular En la cual harían prácticamente lo mismo que Nacional de Paraguay Ante los pelotazos o los centros poderle pivotear a Duque O Duque poderle pivotear a Ramírez y que quede y que llegue el otro delantero libre Así que por juego, por nómina, porque sierra de local y por experiencia Creo que esta llave se la va a llevar tranquilito Atlético Nacional Aunque esté pasando muchos altibajos en el fútbol profesional colombiano Eso sí, si Nacional de Paraguay gana medio a cero en el primer partido Va a ir a Medellín a estacionar el autobús Va a ir a Medellín a defenderse como sea Así que mi predicción para esta fase es un 70% para Atlético Nacional de Colombia Y un 30% para Nacional de Paraguay Estas son mis predicciones para esta fase Con los equipos colombianos veremos quienes clasificarán a la fase 3 de la Copa Libertadores Así que no olvides dejar un me gusta si obviamente te gustó el video Comenta a ver si estás de acuerdo con las predicciones o que predicciones tienes tú Quienes crees que pasarán en estas dos llaves Si pasará Águilas Doradas o si pasará Nacional de Paraguay O el equipo que crees No olvides también suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y si quieres saber las novedades del fútbol profesional colombiano Así como de sus equipos Y también ver estas predicciones que ahora comienzan los torneos internacionales Y veremos cómo se desempeñan los equipos del fútbol profesional colombiano En los torneos internacionales Así que nos vemos en el siguiente video